Había una distancia entre tú y yo, por el pecado el hombre se separó, pero tú ya tenías la fecha de mi redención. Había una distancia entre tú y yo, por el pecado el hombre se separó, pero tú ya tenías la fecha de mi redención. Gracias, porque por mucho que yo cambie, tú sigues siendo el mismo, no te cansas de salvarme. Gracias, porque por mucho que yo cambie, tú sigues siendo el mismo, no te cansas de salvarme. Justificados somos por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados somos por la fe, tenemos paz para con Dios. Mira lo que hizo Jesús. Jesús Cristo nos unió, su sacrificio nos acercó, el velo del templo se rasgó. Entre adorarle tenemos paz para con Dios. Justificados somos por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados somos por la fe, tenemos paz para con Dios. todo lo que nos estáis escuchando. No tengáis el móvil como una televisión, sino uniros en la adoración. Aleluya. Dios inunda el lugar donde estáis y notáis que el ambiente cambia. Y mira, me gustaría muchísimo que aunque no se escuche Pero saber que estéis cantando esta pequeña estrofa conmigo, ¿vale? Que es muy sencilla Grande, es que yo tengo un Dios muy grande Es que yo tengo un Dios muy grande Grande y poderoso es Él Grande, es que yo tengo un Dios muy grande Es que yo tengo un Dios muy grande Grande y poderoso es Él Y se llenó de paz todo mi hogar Cambia el ambiente cuando Dios está Todo es diferente cuando Dios está Se llenó de paz todo mi hogar Cambia el ambiente cuando Dios está Todo es diferente cuando Dios está Y sé que muchos se sentirán Se sentirán No me sale la palabra Identificados con este trozo de alabanza Y me llevo al Meso Santo Aleluya A un sitio de confianza A un sitio especializado En rehabilitar el alma En rehabilitar el alma Menos mal que me miró Menos mal que me miró Con aquellos ojos divinos Se acercó y me miró Con mirada de aceite y vino Con ojos de compasión Gracias a Él Gracias a Él Puedes contarlo Porque Él nunca pasa de largo El buen samaritano Menos mal que te miro Con aquellos ojos divinos Con aquellos ojos divinos Se acercó y te miró Con mirada de aceite y vino Con ojos de compasión Gracias a Él Puedes contarlo Porque Él nunca pasa de largo Él es el samaritano Tú tienes, Dios mío Tú tienes, Padre Nuestros tiempos en tus manos Dios mío Y te doy las gracias Porque cada uno, Dios mío Ha determinado un tiempo, Señor Te damos las gracias, Señor Porque tú estás ahí siempre Porque tú tienes el hilo De mi cometa Tú lo cojes y lo sueltas Tú lo tienes cuando quieras Porque tú tienes el hilo De mi cometa Tú lo cojes y lo sueltas Tú lo tienes cuando quieras ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes, Señor? Dímelo Que me tiene embelesado Felizmente enamorado De tu amor, Señor Jesús ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes, Señor? Señor, dímelo Que me tiene embelesado Felizmente enamorado De tu amor, Señor Jesús Un silencio en mi garganta Un silencio en mi corazón Es algo que no se mire Se siente en el corazón Algo bello, inmaculado Tierno, grande y limitado Que todo el que te conoce Queda por tu amor prendado Algo bello, inmaculado Tierno, grande y limitado Que todo el que te conoce Queda por tu amor prendado ¿Qué tienes, Señor? 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 Dímelo Que me tienes embelesado Felizmente enamorado De tu amor, Señor Jesús Te tienes enamorado, Dios mío, Padre Te tienes enamorado, Padre Por tu grande amor Por tu gran misericordia, Dios mío Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Sí, Señor Jesucristo es nuestro gigante Nuestro gigante Mi gigante Él es mi gigante Él es mi gigante Que nunca se tambalea Y ante la prueba Y ante el problema Jesús es tu gran gigante Que nunca se tambalea Mi gigante Él es mi gigante Jesús es tu gran gigante Más grande que tus problemas Bendigo tu nombre Él es mi gigante 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 Él es mi gigante